Una exposición que se llamó en concreto y la presenté en un saludo a la tierra y decidí, además de presentar el video que se implementó el proceso de creación, hacer impresiones digitales de las imágenes en base a fotografías que se tomaban de las imágenes en la calle. Para mí hay que decirlo lo mismo. Una muestra de estas copas que se van a ver aquí, que están en clase de papel libre grabado. Es este portafolio que incluía el telíbrido elaborado por lo que se va a enseñar mientras sigo hablando. Este es el tipo de gráfica. Esta es calidad de museo porque es una tinta permanente que se utilizan sobre papel libre de la CID. Se hacen ediciones firmadas por el autor. Pero eso es una fotografía de la pared. Eso es una fotografía de la pared. Ustedes vean cuando yo estaba realizando la libra. Esto es una fotografía de la pared que se imprimió en una máquina de gráfica linda. Una máquina Injet, pero de calidad profesional. Pero las tintas son permanentes. Y el papel es de una calidad. La exposición de las imágenes que hice en el río Piedras, yo la llevé a Vieques. Y la expuse a Vieques en el fuerte de el coche de Mirasol, con el respaldo aquí de Raúl. De ahí surgió la idea de ¿por qué no hacemos esto en Vieques? Empezamos a recorrer la isla a buscar paredes sucias. Porque a partir de este proyecto yo me he convertido en una especie de catador de paredes sucias. Porque les aseguro de que se tenía todo el sucio así, pero hay algún sucio más adecuado que más. ¿Y qué sucedió? Pues encontramos un paraíso de paredes sucias en los abracines. En el área oeste, que era donde la marina guardaba los explosivos, los almacenes, había un par de edificios muy grandes donde estaban estos nichos, que aparentemente eran donde había, en esas paredes había una ventana, porque estaba pañetada y quedaba la marca blanca. Era una especie de superficie hecha con marca y todo para que se trabajaba. ¿Qué sucedió? Entonces, me di las paredes, fui a mi estudio, trabajamos las imágenes, ya aquí pensando en el concepto del trabajo, que es hacer arte limpiando, hacer arte no sucio. En este caso adquiríamos una significación aún mucho más interesante, porque estábamos en la capa de la lucha de Vieques, en ese momento era luchar por una limpieza adecuada de los terrenos. Aquí el factor de ello es estar haciendo arte limpiando, practicando la simplicación. Hicimos el proyecto, otra coincidencia fue que estaba la arquitecta, ¿cómo se llama nuestra amiga? ¿Qué? ¿Qué? La antropóloga. La antropóloga. Estaba presentando una investigación en Vieques, envió el proyecto, se navegó con él, y ella se motivó a escribir un artículo para una revista, en la revista El Centro, allá en Austin College, en Nueva York. Y ella aportó el escrito de la presentación del portafolio. Como parte de ese proyecto, se trabajó un taller con los profesores de Vieques, incluso participó una artista, con la amiga, y fue una experiencia muy gratificante, porque por primera vez yo empecé a enseñar esta técnica a los estudiantes, y resultó ser de una manera muy interesante de poder enseñar los fundamentos de la gráfica a través de un método no habitual, que es muy atractivo para el estudiante del día, que tienen tantas distracciones con la tecnología, la edición, etc. A ellos les pareció muy delicante, ¿no? El usar los espacios negativos dispositivos, nos tuvimos que cortar madera, nos tuvimos que usar el sucio, la bandera, y eso fue una cosa que me dio mucho ayer, ¿no? Cortamos las plantillas a mano, al principio ya las cortaba a mano, hoy en día las estoy cortando con una máquina a láser, porque lo que se me ha ido poco a poco, me ha ido complicándose, ¿no? Este proyecto, además de hacerlo en Piedras, en Vieques, porque lo que usted dice en la acera lateral del Museo de Arte de Ponce, lo hice en el parque de Los Cruces en el pueblo de Mayagüez, en la zona de Mayagüez, se hizo en Buenos Aires, en Argentina, en aquel caso yo trabajé el 25 años pasado en la obra de Hilo Cortázar, y esta semana que viene lo voy a comenzar a hacer en la Bancuba, como parte de la vivenida de La Habana, la décima vivenida de La Habana, donde está trabajando en un barrio también vinculado también a otra comunidad, en este caso va a ser la vivenida de San Agustín, que es un barrio que queda en la periferia de La Habana. Le puedo comentar algo que a mí me interesa mucho, por ejemplo, que es que la misma idea del trabajo, que yo creo que es un poco mágico y sorprendente para la gente, un poco la del gancho, ¿no? es que de algo que usualmente consideramos desechable, que es sucio, algo que consideramos abandono, y que es algo que tenemos que deshacernos, que hay que limpiar, como es la suciedad en las calles, de pronto, al encerrarla dentro del diseño, esa suciedad, llega a hacer suciedad para que lo puse en la cobre. Aquí tenemos una manera u otra, el poder transformador se puede tener una obra de obra. ¿De qué manera? Realmente la belleza ya estaba allí. O sea, cuando uno mira un aparellana de hongo, como que uno está feta, de hongo, pues realmente si tenemos la sensibilidad o el entrenamiento, estamos iniciados dentro de ese hábito de mirar como es un artista, pues con un poco de esfuerzo podemos empezar a ver belleza. En lo que habitualmente nuestra razón nos dice que es suciedad y abandono. Pero al yo coger una plantilla que es un diseño de arte, un diseño estructurado con una composición, colocarlo encima de esta suciedad y lavarlo, lo que ocurre es que cuando quito la plantilla, ya esa suciedad está encerrada dentro de un sistema de relaciones formales. Lo que llamamos ahora de arte. Allí de pronto el ojo no entrenado descubre la belleza que estaba allí antes. Es una manera también de decir que eso lo podemos hacer con cualquier cosa. Podemos transformarlo de negativo en positivo, simplemente si tenemos ojos para ver, desde otro punto de vista, lo que es aparentemente a primera vista un problema o un deterioro, una ruida. Así que...